Maestra, cuanta paciencia maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar a vivir. Tan nuestra, tan recta y tan valeriana, tan afectuosa y humana, que emociona decir recreo. Y en el patio de la escuela, ronda payana y rayuela, y el otoño sin fin. La veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta, para usted, para mí. Maestra, sacrificada y coqueta, cuanta alegría y rabieta, que le hicimos vivir. Tan nuestra, cara cansada maestra, buscando dar las respuestas, no es porque no, no es porque sí. Paseo, niños rompiendo la siesta, hoy la recuerdo maestra, tal vez se acuerde de mí. La veo, está parada en la puerta, la escuela está siempre abierta, para usted, para mí. Y creo, que hablo por todos, maestra, cuando le digo que es nuestra, que emociona decir, maestra. Gracias.